Un oso negro irrumpió por dos días consecutivos en una aldea de la provincia china de Yunnan. Dos cerdos pertenecientes a una aldeana de Shangyudang fueron devorados por el animal. A eso de las cuatro de la tarde de ayer, un oso llegó y se comió dos cerdos. El primero se lo comió a las siete de la noche y el otro a las ocho. Después, el oso se fue a dormir al sembradío de maíz. Al día siguiente regresó el oso para comer otro cerdo, pero los habitantes lo lograron espantar y activar la alarma. Después de recibir la alarma, nuestra oficina rápidamente organizó a la policía del municipio del río Dulong. Cuando llegamos a la casa del pueblo, el oso negro se había vuelto al bosque, dejando algunos excrementos. Después de buscar alrededor del sitio, también descubrimos huellas de oso negro. La policía está tratando de calmar a los campesinos afectados y evacuar a la gente circundante a un lugar seguro. Hasta el momento no ha habido víctimas humanas ni aldeanos que vayan a la casa del animal salvaje, el cual es un oso negro asiático, bajo protección estatal en la categoría 2. Con información de la oficina Yunnan, China, Noticias Xinhua.